Música Clara, cuéntanos, ¿dónde estamos? En el hospital. En el médico. ¿Y qué te van a poner? La vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe. La segunda dosis. Además, no te hagas miedo. No duele. No duele nada. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Clara. ¿Duele mucho? Sí. ¿Duele muchísimo? Nos sentamos. Que tenga que ver. Hola, familia Solete. ¡Buenos días! Hoy me apareció por aquí en todo el día y son ya la una casa. ¿Esto no lo puedo hablar? No, no lo puedo hablar. Y esta noche ha sido regulera porque Clara se ha despertado dos veces que le dolió la barriguita. ¿A qué sí, Clara? Le he dado el tal, sí. Y nada, ya se le ha pasado. Y ya no te duele a ti, ¿no? Todavía no te duele. No. Entonces, hoy, entre que está diluviando y todo, pues, ya habíamos dicho que no fuéramos ir al cole para descansar, pero al final ni hemos descansado ni nada. Yo me he puesto a limpiar las cuartas de la mañana. Papi se ha puesto con esto, a limpiar los muebles. En fin. Y he hecho cocidos, he hecho caldo, en fin. Hemos estado haciendo al fin unas cosas en vez de descansar, pero bueno. Ya está. Y, bueno, he llamado, digo, para ver si adelanto la cita de la segunda vacuna de la gripe. Digo, así no la quitamos en medio y la semana que viene no tengo que estar pendiente. Qué cariño. Te duele la barriga. Ahora te duele la barriga, acabas de decir que no. No, 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 no. Pero que me duele. Bueno. He levantado la siesta, fatal, he dormido siesta, porque he dormido siesta, pero me he levantado, no sé, fatal, 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 me la cabeza en medio de un huevo. Y he recibido paquetito de los ojos protección. En fin, voy a subirla a esto y tengo dos pedidos que voy a dar. Madre mía, como me he levantado hoy. Así está, me he sentado como en mi mismo culo. Por favor. He bajado, he entregado un paquete a una muchacha y, madre mía, la de truenos que hay. Hemos bajado a la cochera, a coger unas cuantas cosas y ya de la cochera me contó la muchacha. Pero si yo ya voy para allá, digo, nada más que me la había echado. Y digo, pues, me cruzo. Madre mía, relámpagos y truenos. Los flipas ahí, ¿eh? A ver si sale alguno ahora. Ahora no saldrá. Vale, ya lo he entregado y ahora mismo se ve muy oscuro porque he cogido la cámara delantera. Porque casi siempre se ven los relámpagos por ahí detrás mía. Y digo, no voy a ponerme el flanina. A ver. Ahora no va a salir ninguno. Bueno, la habíamos cogido. Bueno, os cuento. Esta tarde he dormido un rato en la siesta. He dormido. Pero me he despertado fatal, con la cabeza fatal. No llegan a esas calambres de la anorragia, pero me he tomado un ibuprofeno y todo. No se me va. Me duele muchísimo la cabeza. Un vecino. Y acaba de salir un pleno. No sé, es que no lo vais a ver. Que eso, que tengo la cabeza fatal de que me da muy mal. Y entonces... Me he tomado un ibuprofeno y eso. Y he estado haciendo unas cuantas cosillas de la tienda. Pero... Vamos ahí en la casa, pero poco. Abre, Fran. Y nos vamos a bajar abajo a la cochera. Que me ha venido papel de ese de burbuja. Y... Pues... Nos vamos a bajar la cochera, en fin. Y... Le hemos sacado a clara la bicicleta. Para que ayer la cochera jugara. Un poco los otros, ¿no? La tengo que aguardar. Porque le da miedo. Madre mía. Me estáis diciendo, Fran, que no sabéis cómo. Que Fran, Adrián se ha cargado a San José. Pues que mirad, ha reventado la cabeza. Pero bueno, por lo menos para lo que queda de Navidad. Voy a intentar pegarlo. Madre mía. ¿Ahora qué hago sin San José? Porque el año pasado se cargó Clara. Este rey mago. Pero bueno, como lo pongo ahí... Oye. ¿Qué pasa, Clara? Me da miedo a la tormenta. Bueno. Y ahora el año pasado. Vamos a venir a otro. Y la Kitty, ojo. Kitty. Kitty. Amo, venga. Chola. Amo. Venga. Venga, para adentro. Amo. Otra vez se baja, se la abre, hija. Está jugando conmigo. Kitty. Shh. Pues cierro la puerta. ¿Estás jugando conmigo, Fran? Kitty. Shh. Kitty. Venga, vamos. Kitty. Venga. Ay, madre mía. Aquí está. Y... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video